Traigo una pesca con señuelos artificiales de sumero y con flotador Aquí está el primero, gracias a Dios Miren que chulada Estos son los crappies Estos son los lentados crappies señores Miren nada más, con el señuelito Aquí está, yo no me los llevo, yo los voy a dejar ir para que crezcan Ahí está el primero